En Manuel Rosario Jiménez, de 20 años de edad, y Alessander Jeremijo Arias, de 23, entre los heridos de bala en medio de enfrentamientos registrados en la reforma del municipio de Arenoso, provincia de Duarte. Al cuestionar a los lesionados en relación a lo sucedido, manifestaron. Yo estoy para allá, para el campo, y tengo como tres días. ¿Villarriba? La reforma, que se llama. ¿Tú tienes familia para allá? Sí, una prima. ¿Entonces? Estoy allá, hace como tres días, tú sabes, y llega el sábado. ¿Qué pasa el sábado? En un día de jangueo, tú sabes que tú eres el que tiene en su cuarto, lo que quieres beber, y vacilar, tú me entiendes. Entonces ella me mandó a comprar un romo. ¿Tu primo? Ajá, yo salgo con un amigo de ella, a comprar el romo, un motor. ¿Qué pasa? Vamos en la calle. En la calle van vehículos, tú me entiendes. Nadie piensa en nada de los vehículos. Vamos como tres o cuatro vehículos. Pero que yo no ando con ninguno de esos vehículos. Entonces yo ando con el tipo. Y cuando vamos subiendo por la calle... ¿Con cuál tipo tú andabas? Yo andaba con un amigo... Yo no lo conozco a nadie para allá, yo no me conozco a la prima mía. ¿Entonces? Vamos subiendo en la calle, en el motor, a comprar el romo, porque fue malo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos doblando en una esquina, hacemos un tiroteo, pero que yo no sé de qué es, tú me entiendes. Y hay un tigre que está como... no sé si es avaliado o es que estaba loco. Pero él estaba tirando tiros para todos los lados, yo no lo conozco. Él estaba tirando tiros para todos los lados y me pegó dos tiros, tú me entiendes. Me dio uno ahí y me dio otro ahí en... ¿cómo se llama ese? ¿Y eso entonces, la versión de que fue por disputa de drogas, que ustedes estaban...? Eso más o menos se lo puede explicar ahí al otro chamaco, porque yo... ¿Tú me estabas en eso? Ajá, yo tengo tres días, yo no conozco a nadie, para allá, usted me entiende, estoy análogo. Alessander Remijo narra que se trató de viejas rencillas por asuntos de drogas. Va algo por ahí, sí, porque yo trabajaba con ese tipo, con el que pasó este problema, yo trabajaba con él. Entonces, como yo tenía tres días que no trabajaba con él, y estaba trabajando en otro lado, que son enemigos de ellos, tú ves. No sé qué pensó, si era aquí llevándolos trayendo, que yo estaba, o qué es lo que yo, lo que estaba haciendo. Lo que hay es que, en una esquina de allá, de la reforma, yo andaba con un amigo mío que trabaja junto conmigo, y nos topamos con ellos y ellos nos traen a tiro, tú ves. ¿Qué llamamos que le traen a tiro? Hay uno que le dicen el Piri, no sé cómo le dicen al otro, tú ves. Pero no sé cómo se llama el otro, pero hay uno que se llama el Piri. Pero andaba otro flaquito con el morenito, y ellos desde que no vieron, le entraron a quemarropa de una vez. ¿Reclamándolo porque ya estuvieron trabajando ya? No, 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 nunca me reclamaron. Ellos lo hicieron siempre, plenamente en silencio. Así, simplemente, desde que me vieron, de una vez se fue a tiro que me entraron. ¿Cuántos disparos hicieron? Yo tengo tres disparos, tres roturas en la piel. También en el hecho resultó herido Luis Alberto Vargas, alias El Piri, a quien señalan como el agresor. Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.